Buenos días a todos, en este vídeo les enseñaré fácil y directo cómo hacer esta serie de misiones de Fontein, que tienen mucho texto y mucha trama. Para ello nos vamos a dirigir hacia la estatua de los 7 que ven en el vídeo, y nos saltará la misión. Una vez que hayamos hablado con Meme, nos tendremos que sumergir en el lago hasta llegar al otro lado. Un punto a destacar es que yo no les pondré cómo llegar a cada lugar, ni cómo ir corriendo y llegar de un lugar a otro, porque eso es puro texto y pura trama. Yo solo les pondré los puzles que verán en cada situación y cómo resolverlo, lo otro no tiene pérdida. El primer desafío que nos encontraremos que ni desafío es, es este que nos aparecerá una vez, nos hayamos reunido con Meme al otro lado, y para resolverlo es lo más fácil de la vida, solo es golpear los prismas en el sentido correcto. Una vez hayamos resuelto esta primera parte viene mucho texto y trama y, después, la misma misión sin pérdida alguna les llevará a este otro puzle que verán a continuación. Para resolver este es muy sencillo, solo deben colocar en esta primera parte el primer prisma y situarlo en posición frente al otro de modo que, cuando lo golpees, la onda choque con el mineral. Para esta otra parte lo que tendrán que hacer es un camino con los mismos prismas. Para ello, recolectan los demás prismas que estarán alrededor y hacen el camino como verán a continuación, golpean y listo. Este prisma que está encima del mineral no estará ahí, estará más cerca, yo lo puse ahí por menso pero, ustedes lo tendrán más cerca. Y con esto terminamos esta primera parte de esta larga y extensa misión. Les seguiré trayendo tutoriales cortos y directos de todo lo que está saliendo nuevo. Les pido si estos vídeos les sirve de alguna ayuda que se suscriban y apoyen mi contenido. Muchas gracias.